Tú me vas a querer Yo te tengo que amar Tú me vas a perder Yo te voy a olvidar Siempre Siempre Tú no vas a saber Yo tendré que inventar Una noche vivir La siguiente mata Siempre Siempre Y esto es una obsesión Una calamidad ¿Quién ha visto un amor Que se viene y se va? Siempre Siempre Hoy llorando por ti Y mañana volar Por tu cuerpo subir Para luego bajar Siempre 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 En silencio De los dos No paramos de hablar Yo me empiezo a vestir Tú a desabrochar Siempre Siempre Luego Por tu cuerpo Y esto es una obsesión Una calamidad ¿Quién ha visto un amor Que se viene y se va? Siempre 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 ¿Quién ha visto un amor ¿Quién ha visto un amor